Saludos hermanos, buenos días. Celebramos el jueves de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario y continuamos escuchando la carta del apóstol San Pablo a los gálatas. Hoy saltamos al capítulo tercero, una lectura muy brevecita, cinco versículos, que dice así ¡Oh insensatos gálatas! ¿Quién os ha fascinado a vosotros, a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado? Solo quiero que me contestéis a esto. ¿Recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? ¿Tan insensatos sois? ¿Empezasteis por el espíritu para terminar con la carne? ¿Habéis vivido en vano tantas experiencias? Y si fuera en vano, vamos a ver, el que os concede el espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? Hasta aquí la lectura. Muy brevecita. Un tema muy importante en las cartas de Pablo, que es aprender a vivir las obras de la ley y aprender a vivir el espíritu de la fe. Lo que nos puede dar la impresión así de primeras es que las obras de la ley no importan un pimiento y entonces la ley puede quedar menospreciada. Y sin embargo, lo que subyace en la lectura no es eso. Lo importante es entender, que aline la cuenta, de que el fin que busca un cristiano en su vida, con sus acciones, no es cumplir una ley, porque el hecho de cumplir una ley no implica que Dios, por ello, me pueda hacer partícipe de su mismo espíritu. Lo que me hace partícipe de su espíritu es vivir de fe, es hacer un acto de fe, es creer en él, creer en él. Otra cosa es que en el camino de creer en él sea una ayuda, una ley concreta que se me da. Pero lo fundamental es entender que en la fe es donde tienen lugar las manifestaciones del Espíritu Santo y no en la ley. Porque si no, el fin de nuestra vida sería cumplir una ley y entonces seríamos unos legalistas, que a veces nos hemos ganado este título en la iglesia a pulso, que parece que lo importante es cumplir, 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 cumplir y cumplir. Y no se trata de que el fin sea un cumplimiento, se trata de que en mi corazón haya una confianza, una apertura, un abandono en la fe, para poder vivir en la voluntad de Dios. Por eso, los que reciben el Espíritu, lo reciben no por cumplir una ley, sino porque se creen en el Evangelio, como se lo creyó San Pablo, que es quien se lo ha anunciado. Y ese es el camino por el que se pasa de ser un hombre simple y llanamente carnal a ser alguien espiritual. Que los que son espirituales no es porque sean muy piadosos, no es porque recen muchos rosarios y pongan muchas velas. Que oye, que eso hay que hacerlo, hay que rezar el rosario. Pero no se es espiritual por eso. Se es espiritual porque yo dejo actuar, obrar al Espíritu Santo en mi vida. Y no es posible que el Espíritu Santo actúe en mi vida si no hago un acto de fe y mi corazón no se abre a que en mi vida se produzcan las obras maravillosas que se produjeron en la vida de Jesús. Otra cosa es que a nosotros nos dé un camino y un conocimiento para alcanzar eso. Y por eso la ley es buena. Por eso la ley me dice, ama a Dios, honra a tus padres, no robes, no mates, no cometas actos impuros, no codicies, porque todas esas verdades me ayudan a que yo pueda hacer también un acto de fe y que el Espíritu pueda hablar en mi vida. Pero nos lo perdemos a veces. Por eso no siempre los cristianos vivimos la vida grandiosa de la fe. Dice San Juan Crisóstomo, Con el paso del tiempo es necesario que progreséis, mas no solo no habéis avanzado, sino que habéis retrocedido. Los que comienzan con lo que tiene poca relevancia, avanzan y llegan a algo más importante. Vosotros, en cambio, que habéis comenzado por lo sublime, habéis llegado a su contrario. Si hubierais empezado por lo carnal, forzoso habría sido que avanzarais hacia lo espiritual. Ahora bien, después de haber comenzado por lo espiritual, habéis acabado en lo carnal. Tuvisteis en vuestras manos la verdad y, sin embargo, caísteis en la apariencia de la verdad. Matasteis, mirasteis el sol, mirasteis el sol y, no obstante, buscáis la luz. Tras el alimento sólido, tomáis la leche. Es el mismo caso que si uno de los más valerosos estrategas, después de obtener inumerables trofeos y victorias, se expusiera el desprecio reservado a los desertores y entregará su cuerpo a los que desearán imprimir en él la marca del deshonor. ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo podemos mirar al sol y buscar la luz? Dejemos obrar el Espíritu Santo en nuestra vida. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.